En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora consejera de Sanidad y Política Social, así como al equipo que nos acompaña. Nos presenta usted un presupuesto, este año para el año 2014, una vez más, con enormes incertidumbres. Un presupuesto también con trampa. Un presupuesto que es de todos los presupuestos de todas las consejerías de la comunidad autónoma de la región de Murcia, de todos, el más incierto en cuanto a su materialización. El que menos se cumple, el que más se incumple. De hecho, todo el desfase que año tras año se viene produciendo en el presupuesto de la comunidad autónoma se produce precisamente por esta consejería. Desfases de cientos de millones de euros. No estamos hablando de un pequeño desfase. Estamos hablando de una pequeña diferencia en la que sea necesario un ajuste. Estamos hablando de grandes, de enormes desfases. Y para el año 2014, y yo no soy adivino, tampoco soy matemático, ni tampoco soy estadístico como usted, le puedo, sin embargo, asegurar que se va a incumplir de manera flagrante el presupuesto que usted nos presenta para el año 2014. Y no se va a incumplir por poco, se va a incumplir de manera significativa. Y no tengo el don de la adivinación, ni tampoco tengo las herramientas intelectuales que usted, sin embargo, sí tiene. Y sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto. Se va a incumplir el presupuesto, se va a producir el desfase. Y se tendrá que producir nuevamente ese reequilibrio necesario, nuevos ajustes, nuevos recortes para intentar, de alguna forma, embridar lo que plantea la consejería. Pero es que, además, es que la propia memoria de su consejería, el propio presupuesto de su consejería, ya reconoce implícitamente, bueno, implícitamente no, reconoce explícitamente el fracaso. No lo dice de manera expresa, pero sí con números explícitamente. Y la traducción es que, efectivamente, se reconoce el fracaso en la gestión de su consejería, al asumir un coste de seis millones de euros, mil millones de las antiguas pesetas, en el pago de intereses de demora. Es decir, ya se sabe de antemano que no se va a pagar en tiempo, el tiempo correspondiente a los proveedores de su propia consejería. Se asume el fracaso. La mejor forma de asumir el fracaso es irse uno a su casa, presentar la dimisión y que sea otro el que intente hacer las cosas bien. Porque si uno no es capaz, después de varios años de gestión, de hacer las cosas como Dios manda, lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Ese reconocimiento, ese reconocimiento claro del fracaso, aparte del fracaso evidente en la liquidación del presupuesto año tras año, es la prueba evidente y palmaria de que están haciendo las cosas mal. Y usted y todo su equipo a la calle y que entre otro equipo, otro equipo que intente hacer las cosas, aunque sea desde la perspectiva conservadora y de la derecha, pero que intente hacer las cosas por lo menos mejor, por lo menos mejor de lo que se están haciendo las cosas por parte de su propio departamento. Bueno, existe otra alternativa política, no sé, convoque una manifestación de apoyo, ya que esa mayoría silenciosa, la que hace referencia uno de los candidatos a la sucesión, dice que es la que está de acuerdo con los recortes y está de acuerdo de forma masoquista con asumir todas las medidas injustas que se están llevando a cabo, convoque una manifestación de apoyo a las medidas en materia de sanidad y de política social que su departamento está llevando a cabo. Así consigue sacar más gente que la que llenó las calles de Cartagena, precisamente, en defensa del mantenimiento de un servicio público como es el hospital de Rosel. Convoquela y veamos si efectivamente esa mayoría silenciosa sale en apoyo de sus reivindicaciones. Digo por utilizar ese argumento falaz y demagógico que han copiado que han copiado del señor Rajoy. La mayoría silenciosa también. Hay momentos en los que también se manifiesta. Se manifiesta para lo que quiere manifestarse. Cada uno se manifiesta para lo que quiere manifestarse. Yo, desde luego, a esa manifestación no iré. Si usted la convoca, se lo puedo asegurar y se lo puedo garantizar. Iré a otra. Pero a esa seguro que no voy. A esa seguro que no… A eso le puedo garantizar que me quedaré como esa mayoría silenciosa que, evidentemente, no acude a esa. Señora consejera, ¿presenta usted un presupuesto, además, en el que alardea de que ha crecido? Bueno, ya se ha comentado anteriormente que, efectivamente, si tenemos en cuenta la incorporación de nuevo presupuesto, de esas rectificaciones que se van haciendo a trompicones a lo largo del año del propio presupuesto, pues, evidentemente, podemos constatar que, efectivamente, no solo no sube, sino que, ciertamente, baja. Pero es que, realmente, ¿dónde sube o dónde se plantea la subida? Veamos ahora, de forma más pormenorizada, las tres patas fundamentales de su consejería. La propia consejería con las direcciones generales correspondientes, el Servicio Inmulcionario de Salud, el IMAS y, por último, la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, con una dotación de 11,2 millones, en la que sí que se ha incrementado la plantilla, en el capítulo uno. Sin embargo, en el Servicio Inmulcionario de Salud disminuye, una cosa un tanto curiosa. En cuanto a la consejería de Sanidad, de la que dependen la Dirección General de Salud Pública, Planificación y Ordenación Sanitaria y Farmacia e Investigación, Dirección General de Ciudadanos y Hidrocodependencia y la Dirección General de Política Social, todos los programas, sufren recortes. Los programas más destacados hacen referencia a las políticas públicas en materia de prevención y promoción de la salud, con el fin de dar cumplimiento al vigente Plan de Salud 2015 de la Región de Murcia. Aquí tengo la síntesis y resumen del Plan de Salud 2010-2015. Y, bueno, si le leo alguno de los objetivos y quedan dos años, bueno, menos de dos años para que se cumpla el plazo, no solo no ha mejorado los objetivos que se perseguían, sino que han empeorado. Mejorar la calidad del aire reduciendo el número de días que se superan los valores límites de partículas en suspensión por debajo del 25 por ciento. Ha empeorado. Y no hay perspectivas de que vaya a mejorar. Reducir la contaminación acústica por debajo del 25 por ciento y ambiental por debajo del 15 por ciento en los hogares. Ese era otro de los objetivos del Plan de Salud. Aumentar la esperanza de vida al nacer hasta los 82 años. Aumentar la esperanza de vida a los 65 años hasta los 20,1 años. Son objetivos que, según los últimos datos que hay, precisamente referidos a nuestro país, indican una leve, leve, pero en definitiva, una leve bajada, pero en definitiva bajada de la esperanza de vida. Y en la región de Murcia exactamente lo mismo. Por tanto, los objetivos, lejos de cumplirse, se incumplen. Aparte de la infradotación que tiene el propio Plan de Promoción y Prevención de la Salud. Los programas de prevención de cáncer de colon, mama y recto, con una dotación escasa de 450.000 euros. O las actuaciones en materia de promoción y prevención de la salud, prevención del tabaquismo, educación para la salud en la escuela, y plan regional de SIDA, con una cantidad de 100.000 euros. Nada más. Es que realmente piensa usted que se puede llevar a cabo una actuación en materia de promoción y prevención de la salud, prevención del tabaquismo, educación para la salud en la escuela, plan regional de SIDA, con tan solo 100.000 euros. ¿De verdad que lo piensa? Denotan a otro juicio una nula apuesta política para prevenir y promocionar la salud de los ciudadanos de nuestra región. A mí me gustaría, en este sentido, pues reseñar que sería conveniente una mayor precisión en la cuantificación. Es decir, ¿qué cantidad se piensa destinar a, concretamente, a la prevención del cáncer de colon? ¿Qué cantidad a la prevención del cáncer de mama? ¿Qué prevención a la cantidad del cáncer de recto? Es decir, ¿qué programas específicos y qué desglose en definitiva se plantea? Lo digo porque en otras consejerías, concretamente en la de agricultura, ganadería y agua, son de una precisión envidiable, porque para brucelosis y también epizotíes hay una cuantificación concreta. Para la caracterización morfológica del cerezo también hay una cuantificación concreta para ese proyecto. Es decir, llega a un detalle en la persecución y eliminación de enfermedades que tienen relación con el ganado, que tienen relación con el mundo agrícola, a la que no se llega, sin embargo, cuando se trata de los seres humanos, ese grado de precisión. Se lo pongo como ejemplo por si quiere comparar o tiene en alguna ocasión la oportunidad cuando dimita, tendrá tiempo entonces, pero ahora no creo que tenga mucho tiempo, de poder leerse la memoria de agricultura y podrá darse cuenta de la precisión a la que se refiere. Se presupuesta por primera vez, ya era hora, una cantidad para luchar contra la pobreza, un millón y medio de euros. Pero no se concreta ni se detalla cómo se va a materializar en definitiva esa cantidad, que no es una cantidad insignificante, es una cantidad importante. En cualquier caso, considerablemente inferior a los seis millones de euros de intereses de demora que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de la región de Murcia como consecuencia de su pésima gestión. Bueno, resulta que han descubierto de repente que hay pobreza en la región de Murcia. Hombre, por fin. Pero, claro, pobreza en el año 2014, porque para este año la consignación era tan solo mil euros. Mil euros para luchar contra la pobreza. Señora consejera, sí. El año 2013 la consignación presupuestaria es de mil euros. Resulta que repentinamente han descubierto que hay pobres en la región de Murcia, que esos pobres son del año 2014 y van a consignar esa cantidad en 2014. Bueno, aunque pequeña bienvenida sea esa cantidad, pero tendrá que dar explicaciones sobre la materialización en definitiva de esa cantidad que, en cualquier caso, recuerdo que es inferior a los seis millones de intereses de demora a los que vamos a tener que hacer frente y lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos de la región de Murcia. Es decir, la pésima gestión la tenemos que pagar entre todos. Esa es la consecuencia en definitiva. Servicio murciano de salud. Aquí nos encontramos y lo veremos también en el IMAS, pues las consecuencias de un proceso de privatización. Está claro que en el capítulo 1 ni se cubrirán las jubilaciones, los contratos de personal eventual que expiren tampoco se cubrirán, los servicios de algunos hospitales cerrarán. Además, las condiciones laborales serán más precarias en el sentido de que, bueno, pues se planteen más rebajas salariales, más recortes y el incremento de la jornada laboral. En fin, algo que se viene planteando en el conjunto de la Administración Pública Regional y que en este caso concreto tiene naturalmente consecuencias. Sobre todo cuando se toca a determinados segmentos o estamentos y a otros que son los intocables, pues salven en definitiva su situación. Todo esto al final se traduce inevitablemente en un incremento de las listas de espera, en una menor accesibilidad, cierre de centros y servicios y en una menor equidad. En el capítulo 6 de inversiones reales, según los datos que se nos expone y que aparecen reflejados en la página 60 de la memoria, nos encontramos que, además de bajar este capítulo, un porcentaje importante del mismo irá destinado al arrendamiento de equipos de los hospitales Santa Lucía y Mar Menor, debido a la absorción de Jims Carsa por la propia consejería. Debería explicarse aquí la señora consejera a qué se refiere exactamente el arrendamiento financiero de equipamiento Mar Menor, Santa Lucía y Diálisis de Cartagena. Este año va a costar casi 13 millones de euros. ¿Quién es el arrendador? O podríamos llamarle beneficiario de dicho arrendamiento. Y tienen previsto también acabar la ampliación del materno infantil y alguna hora más que hay a medio hacer, como el Centro de Salud de Santiago el Mayor en Murcia. En definitiva, en este capítulo observamos una baja fundamentalmente por dos motivos, el empeño en recortar en calidad y servicios de la sanidad pública y también la bajada como consecuencia de la pésima gestión y herencia de Jims Carsa. En bienes corrientes en el Servicio Murciano de Salud, señora consejera, observamos, aquí sí que observamos un incremento del 4,52%, un aumento que es preocupante. Vamos a ver, si se reduce el personal, el capítulo 1, en todos los sentidos, cabe suponer que el material y suministros que se necesiten serán menores. Y, sin embargo, se produce un incremento. ¿A qué se debe ese incremento del capítulo 2? Como no sea, naturalmente, debido a la concertación de pruebas diagnósticas y otros servicios sanitarios, es decir, al incremento de la partida para la privatización de los servicios sanitarios. Esa es la explicación. Es decir, incremento de los costes para dar satisfacción, en definitiva, al sector privado, en detrimento, en definitiva, del interés general. Dudo mucho de que la mayor parte de este gasto vaya a repercutir en más material y suministros a los distintos servicios que presta la sanidad murciana. En lo que se refiere a gastos financieros, pasivos y pasivos financieros, aquí se produce un incremento notable del gasto. Y es que todos los murcianos vamos a tener que pagar la mala gestión que se hizo en su día en Giscarsa. En gasto farmacéutico, gasto que no ha disminuido a pesar del repago al que se ha sometido a los pensionistas y al aumento de las aportaciones del resto de la población. Y luego, por último, por los intereses de demora a los que he hecho referencia anteriormente. El pago de los intereses de demora, algo que demuestra claramente el fracaso que se ha producido en este sentido. Me gustaría que, para que tuviese algún sentido también, aparte del relato que no se ha hecho descriptivo de la memoria, que se podía perfectamente haber ahorrado gran parte de su intervención y haber aportado alguna novedad interesante que hubiese cambiado la situación política sanitaria, sí que sería interesante que responda a una serie de cuestiones que preocupan a la ciudadanía y también a todas las personas relacionadas con el mundo de la sanidad. ¿Cuántos profesionales contratados van a ser despedidos como consecuencia del recorte de 25 millones de euros que se aplica? ¿Cómo se distribuyen por categorías profesionales y por áreas de salud? ¿Cómo va a afectar a la atención primaria? ¿Se van a reducir camas? ¿Se van a reducir servicios? ¿Cómo afectará a las listas de espera? ¿Por qué motivo aumenta el presupuesto, sin embargo, de personal de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias? ¿Cuándo se van a abrir los centros de salud finalizados, el del Carmen y el de Florida Blanca? ¿Qué cobertura va a tener el programa de prevención de cáncer de colon? ¿En el capítulo asistencial, que queda reducido a cero, qué actividades se van a suspender y cómo piensan de alguna forma mantenerlo? ¿Qué ahorro supondría el cierre del hospital Rosel? ¿Está presupuestada una disminución de gastos del mismo? ¿Se va a continuar cobrando a los pensionistas la farmacia extrahospitalaria y luego devolver la cantidad cobrada de manera improcedente? ¿Qué parte del presupuesto está destinada a la implantación de la receta electrónica? ¿Se va a implantar durante el año 2014? ¿Qué ingresos se han presupuestado del seguro a inmigrantes? ¿Y del cobro de farmacia hospitalaria crónicos? Son preguntas que estoy formulando para que responda, porque se supone que usted es la consejera de Sanidad y, como pone esa cara, se supone que debe saber la respuesta y debe responderla, ¿no? Porque, más allá de venir aquí a relatarnos la memoria, que todos nos hemos leído, pues yo creo que es fundamental que responda a esas preguntas, que se supone que debe saber. Digo yo. Nos hablan de que hay nuevas medidas en el plan de equilibrio financiero, pero ¿qué medidas son? ¿Van a reducir las horas en los contratos a los eventuales? ¿Habrá más bajadas en las retribuciones? ¿Qué actividad se concierta? ¿Cuánta actividad se realiza mediante concertación? ¿Qué resultados se está dando la plataforma logística? Yo creo que son cuestiones que son fundamentales y que debería de responder. En cuanto al IMAX, el presupuesto se mantiene prácticamente invariable, pese a que la crisis se ha incrementado de forma considerable en la región de Murcia. Y aquí nos encontramos que, aunque aumenta la pobreza y la exclusión social en nuestra región, sin embargo, el presupuesto se mantiene y se apuesta también en este sentido por un cambio de modelo. Se apuesta claramente por un modelo privado. Es decir, el modelo de residencia pública se abandona, ya tenemos el cierre del centro de Espinardo y ahora se habla de plazas públicas. Es decir, garantizar plazas públicas, pero eso sí en residencias privadas. Mediante la fórmula de la subvención, mediante esa fórmula, en definitiva, que es una fórmula que sitúa a las familias en una situación de enorme precariedad. En definitiva, se apuesta por el que lo hagan los otros, con menos recursos, nosotros nos lavamos las manos y, de esa forma, el problema ha resuelto. Pero el problema es que, al no consolidarse a través de lo público, la asistencia social siempre podrá reducirse sin problemas de ningún tipo. Las subvenciones y allá se las apañen las familias. Luego vendrá otro vendaval, otra dificultad económica significativa y recorta la subvención. Siempre es mucho más fácil llevar a cabo ese recorte de subvención, hacer que las familias tengan, en definitiva, que ir asumiendo cada vez más parte del coste asistencial de las personas en situación de dependencia o personas que tengan alguna necesidad por su situación de discapacidad. La renta básica de inserción no se dota suficientemente. Si la red de lucha contra la pobreza ya ha dicho cuáles son las necesidades, en torno a ocho mil personas son las que necesitan la renta básica de inserción y está cuantificada en torno a cuarenta millones de euros. Ah, que no hay dinero. Sí hay dinero. Hay doscientos millones de euros para un aeropuerto sin aviones. Ah, no hay dinero. Ah, pero hay seiscientos millones para una desalinizadora que no funciona. No, no hay dinero. Pero resulta que el sistema de financiación autonómica falla cuatro mil doscientos millones de euros de deuda histórica que no se sustancian ni se concretan para la región de Murcia. ¿Cómo que no hay dinero? Sí que hay dinero. Lo que pasa es que se gasta en cuestiones que no tienen absolutamente ningún tipo de prioridad para el interés general de la ciudadanía. O sea, que el cuento de que no hay dinero sí hay dinero. Sí hay dinero. Pero si se van a gastar en intereses de demora, del fracaso de su política, casi lo mismo que en renta básica de inserción, si es que se van a gastar casi lo mismo. Si es que no tiene absolutamente por dónde cogerse este… Bueno, y en el programa de integración de colectivos en riesgo de exclusión social, pues se mantiene invariable. Posiblemente porque está financiado por el Fondo Social Europeo. Aquí una nueva contradicción cuando la situación de exclusión social se ha incrementado de forma significativa. Para asesoramiento, formación e información a inmigrantes y a la cooperación al desarrollo la exigüe y ridícula cantidad de ciento dieciocho mil euros. Y para la promoción y participación de la mujer y la igualdad de oportunidades destinan ustedes ciento veintidós mil euros. Se ve que hemos alcanzado la plenitud igualitaria en la región de Murcia y no hace falta destinar absolutamente ni un euro más a fomentar precisamente la participación y la igualdad de oportunidades de la mujer. Y acabo, señor presidente, señora consejera, con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. Es una fundación que incrementa su gasto en el capítulo uno. Está dotada con más de once millones de euros. He visto claramente cuáles son los objetivos y las pretensiones de dicha fundación. Lo que me gustaría conocer son los resultados, porque la cantidad no es pequeña. ¿Qué resultados concretos tiene dicha fundación que podamos conocer, que podamos evaluar, que podamos contrastar, que podamos saber la utilidad que tiene esta fundación? Yo creo que es absolutamente indispensable que eso, que eso se plantea. Y, en fin, en cualquier caso... Gracias. 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 Gracias.